Elegir la resiliencia para rebotar hacia adelante. ¡Qué afirmación tan potente y qué promesa tan dulce! Hay dos elementos que os quiero dar para poder elegir la resiliencia. Porque puede sonar un poco fácil de decir, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo uno elige ser resiliente? ¿Como equipo? ¿Como individuo? ¿Cómo, cómo, cómo eligimos? Dos elementos. Primer elemento, tenemos que elegir ser resilientes. Tenemos que elegir tomar esta decisión, tomar esta elección. Tomar este compromiso de ser resilientes. ¿Cómo es esto? Si se dan cuenta, si miráis cómo estáis acostumbrados a reaccionar cuando tienen eventos en su vida, en su negocio o dentro del equipo, ¿cómo reaccionáis? Tendéis a ver el vaso de agua que está a la mitad de agua, tendéis a verle medio lleno o medio vacío. Pues muchas veces, muchos de nosotros, o en ocasiones en nuestras vidas, depende en qué ciclo estamos, tendemos a elegir, no siempre la situación, el significado o la elección que nos va a permitir rebotar hacia adelante. Pero elegimos una que en este momento, muchas veces, es la zona de confort, donde estoy cómoda. Aunque no esté mal, es la zona donde yo conozco. Aunque esté muy desagradable la situación, al menos estoy aquí esperando a que me vengan a rescatar. Pero ¿esperando a qué? Y tendemos muchas veces a elegir el vaso medio vacío, como perspectiva. Y esto tenemos que revisarlo, si es que queremos elegir resiliencia, para rebotar hacia adelante. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo elijo elegir la resiliencia? ¿Cómo elijo reconectar con esta resiliencia que ya tengo dentro de mí o dentro de mi equipo? Y aquí os he dado una respuesta. Es recordarse que somos resilientes. Este músculo de la resiliencia, lo tengo, lo tienes, lo tiene tu equipo, lo tenemos, nos pertenece, nadie nos lo puede quitar. Ahora sí, lo tenemos más o menos desarrollado, lo tenemos practicado más o menos. Puede que en nuestra vida hemos unas cuantas veces elegido el vaso a medio vacío y no hemos ejercitado la resiliencia tanto. Pero sí, somos resilientes. Y además, ya las has ejercitado, esta resiliencia. Entonces, ¿cómo elijo de mirar este vaso medio lleno en vez de estar focalizando en el medio vacío, en el tema de la resiliencia? Un ejercicio muy bueno para todos los ámbitos donde nos cuesta. Porque es que no vemos y no estás viendo la sabiduría que hay dentro de ti. Lo que me gusta llamar este diamante interior, que es tu resiliencia, tus talentos, tu brillo, todo esto. Nos cuesta tanto verlo. Lo vemos con facilidad en los demás. Hasta a veces nos da mucha inspiración o incluso envidia, seamos honestos. Y no vemos todo lo que hay en nosotros. Seguramente es diferente. Pero ¿quién dice que habría menos lo que tenemos? Y da igual. Lo que tenemos es lo que tenemos para como fundación, para construir, para levantar, para rebotar. Es nuestro trampolín. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haces esta elección? De ser resiliente. De elegir ser resiliente. Quiero que tomes un papel y un boli. O tu computadora, o el iPad, o lo que tú tengas costumbre de utilizar para plasmar cosas por escrito. Los que me conocéis, ya sabéis, conmigo siempre tenemos que tener un soporte escrito. Y voy a explicar por qué a los que no me conocen y me ven por primera vez y preguntan por qué esto de escribir. Cuando, no sé si sois como yo y como muchos, ¿no? A veces tendemos todo esto ahí y las ideas, las ansiedades, los problemas o las cosas que no conseguimos acabar o finalizar. O las frases que, o este capítulo del libro que no acabas de encontrar, cómo lo vas a empezar o el artículo. Y aquí, y aquí le damos vuelta a la cabeza. Y aquí, y lo que pasa es que aquí es muy limitado. Entonces, ahí es como, ahí, un fango ahí, y tal, no sé qué. Que nos va a explotar la cabeza, pero no encontramos el exit, ¿no? La salida. Entonces, cuando ponemos por escrito en el papel dos ventajas. Una, nos vaciamos todo esto en el papel. ¡Ah! ¡Qué gusto! De golpe ya creas espacio en tu cabeza para más cosas, para cosas frescas. O solamente para dejarle un poco en calma y vacío. Un poco de, ya, no estoy ahí dándole vuelta a muchas cosas. Vale, primera cosa. Segunda cosa, cuando lo plasmas en el papel, ya no está aquí. Y, entonces, es otra perspectiva. Porque, además, lo está viendo con los ojos. Entonces, te has como alejado emocionalmente. Incluso intelectualmente de la cosa esta. Y, entonces, le estás mirando con otro ojo. ¿No? No estás ahí, buh, buh, ta, 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 sufriendo. Está ahí fuera. ¿Vale? Entonces, lo podemos mirar. No ha cambiado el problema para cambiar la perspectiva. ¿Ah? Entonces, esto es muy importante. Eso nos ayuda mucho. Lo del vaso. El vaso de agua, ¿qué es? Una cosa de perspectiva. El vaso no ha cambiado. La cantidad de agua no ha cambiado. Lo que cambia todo es nuestra perspectiva. ¿Vale? Entonces, ponemos en papel, cogemos nuestro soporte. Escrito. Y el ejercicio es muy simple. Muy bonito. Y os invito a tener este ejercicio en cualquier ámbito de vuestra vida. Donde estáis, ah, bloqueado. Donde hay una parte que no cree que es posible. Y entonces, quiero que aquí en este ejercicio, para tomar la decisión de elegir resiliencia para ti, para tu equipo, para tu negocio, quiero que como individuo se lo haces solo un momento de tu vida. Si lo haces con un equipo, elegís como equipo un momento de la vida del equipo, de la empresa, ¿ok? ¿Qué momento quiero que elegís? Creo que reconectéis con una crisis. Puede ser grande, mediana, pequeña. Da igual. Porque es muy subjetivo eso de pequeño, mediano o grande. Yo, si miro a mi vida, a veces tengo crisis muy grandes y casi me es más fácil. De activar la resiliencia, de ir, rebotar, ir hacia adelante y ahí. Y a lo mejor hay crisis que son chiquititas. Que puedo mirar, digo, pero Amelie, ¿qué es esto? ¿Qué puedes hacer tanto? Pero no, estoy ahí, me cuesta. Entonces, este ejercicio nos permite reconectar con este diámetro interior. De reconectar con todo lo que eres, con todo lo que eres como equipo, como conjunto de talentos, de diamantes, ¿vale? Entonces, vais a elegir una crisis donde que os ha supuesto un desafío. Que esta crisis puede ser un cambio muy grande decidido quizás por la sede. Puede ser algo que os ha movido. Puede ser, puede ser, puede ser, ha habido sido la pérdida de una persona. Puede haber sido un divorcio, una ruptura, cualquiera. O sea, elegir lo que podéis identificar como una crisis. ¿Cuál era esta crisis? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el impacto sobre ti, sobre el equipo, sobre los proyectos, sobre la visión? Por favor, no tomar el COVID-19, no tomar una crisis que estéis experimentando ahora, ¿vale? Porque en esta crisis estamos, o sea que no seleccionar una crisis ahora, una crisis del pasado, una que esté cerrada, ¿ok? Una crisis de la cual habéis rebotado hacia adelante. Y lo habéis hecho porque si no, no estaríais aquí, viendo este vídeo, ¿ok? Lo habéis hecho, ¿ok? Entonces, vamos a mirar la crisis, cuál es el impacto y tal. ¿Cómo he rebotado de esta crisis? ¿Cuáles han sido las competencias, las habilidades, el espíritu que he sacado para rebotar de esto? ¿Cuáles han sido los estímulos para yo decidir rebotar? Y no solamente rebotar, pero además ir hacia adelante. Escribir todo esto, que ha podido ser alguien que les ha animado, además, no solamente, pero todo, 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 pequeño, grande, mediano, escribimos todo. Pues el ánimo que va a dar esta persona, la inspiración que me ha dado esta, mi generosidad innata, mi valor, mi sentimiento del compromiso, de la responsabilidad. Yo no sé todo lo que son como individuo, como equipo. Plasmarlo en este papel. ¿Vale? Ay, y entonces vais a mirar estas cosas y aquí tenéis la respuesta, aquí tenéis la receta para tomar esta decisión de seres resilientes, de elegir resiliencia. En vez de elegir la agonía, de haberse pasado al acento del pasajero, de no estar ya al mando de este vehículo, aunque el camino esté destrozado, aunque en el camino se haya levantado una montaña. Quieres estar al mando de tu vehículo. Y eso te lo da la resiliencia. ¿Vale? Entonces, eso es la primera fase. Tomar la decisión de elegir la resiliencia. ¿Hecho? Bueno, muy bien, ya tienes hecho. Ya tienes una lista de talentos, de habilidades, de estímulos que te permiten activarla. Entonces, ahora viene la segunda parte. ¿Cómo mantener este compromiso en ser resilientes? Ah, ya. Porque, claro, yo regreso a Europa, bueno, llevo ya dos años, pero regreso después de 23 años en África, en América Latina, en Asia, y me doy cuenta que aquí, por la abundancia y por el acceso a tantos recursos externos, tendemos a quererlo todo, ya, 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 ya tiene que ser y afuera de nosotros, ¿no? Entonces, yo quiero esto, lo compro o lo pido, lo exijo, lo tal y lo obtengo. Y ya. Y además, nuestra cultura, ¿no? De lo, del WhatsApp, del Facebook, del email, no sé qué, te mando un mensaje, quiero una respuesta, ya, 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 esta inmediatez, ¿no? Y todo, y todo exterior. Lo que pasa es que cuando se habla de desarrollo personal, profesional, cuando se habla de resiliencia, cuando se habla de lo humano, aquí estamos hablando de un camino, de un camino que se hace al andar, ¿no? Como dice Machado, el, el, no hay una receta milagrosa, va a haber altibajos. Entonces, me puedes decir, pero Amelie, si nos has dado que si ejercicios, no sé qué, sí, son ejercicios, se hacen una vez, y a lo mejor le pasa lo mismo cuando acaba de ver el vídeo, hace el ejercicio, o solamente se siente más motivado y en energía, y está, wow, yes, sí, el hijo sea resiliente y está todo motivado, y a lo mejor le dura días y semanas, y espero, que ese es el objetivo también de darles estos vídeos. Pero a la vez, hay un momento donde va a haber, uff, ¿por qué? Porque no podemos seguir nunca ahí, on the high, ¿no? Así no, porque somos seres de emociones y de vivencias. Y entonces, ¿qué pasa? En una circunstancia, en nuestra vida personal, profesional, quizás otra crisis o no, o tal, o estamos un poco enfermos, cualquier cosa, uff, y va a haber esto. Él estaba viendo, leyendo, hace unos pocos días, este bodybuilder, ¿no? Levantó en una competición 380 kilos, ¿no? Y iba y dijo, venga, a por los 400, ¿no? Y entonces fue a por los 400 y ¿qué le pasó? Colapsó y rompió sus dos rodillas. Entonces ha salido de, ha tenido una operación de seis horas, salió bien y con este espíritu que tienen los deportistas, que me fascina, salió, tiene una resiliencia muy grande, porque, pues eso, porque tienen este espíritu de tomar decisiones, de perseverar, de avanzar, de nunca darse por rendido, ¿no? Y, pues, puso un mensaje muy, muy, muy inspirador, muy, mira, me duele todo el cuerpo, pero vamos a ir a por ello y tal. Y a la vez ponían un mensaje a sus amigos diciendo, bueno, pues, ayudarle como podáis, pero va a haber, va a hacer falta ayuda económica, porque la familia depende de él. Y él va a estar meses, si no años, sin poder trabajar. Y aquí él va a tener que activar otra parte de su resiliencia, otras partes de él que él no conocía, para salir adelante con sus recursos. Va a tener que hacer este trabajo de reconectar con su diamante interior, con este músculo del alma, ¿no? De la resiliencia del espíritu. Y ir a buscar otras dimensiones, ir a fortalecer otras partes de esta resiliencia que no tenía. ¿Ok? Leía un autor hace poquito que decía, el problema de los seres humanos es que creemos que somos productos acabados. No, nunca, nos morimos sin estar acabados. Nos morimos con muchas cosas que trabajar, que mejorar, que experimentar. Y entonces, pues, los ejercicios que os doy, que encontráis en otras partes, que os sirven, lo que leís, lo que miráis, lo que escucháis, lo que rezáis, lo que meditáis, pues, todo esto os sirve, pero os sirve con la práctica de ello. Y entonces, cuando estamos bien, pues, ven un... Por ejemplo, déjame imaginar que ven este vídeo, ¡paf! A tope, ¿no? Venga, muy bien. Pues avanzar con esto, venga, avanzar con esto, con este pequeño ejercicio. Ok, elijo. Ahora, mantengo mi compromiso de ser resilientes con mi equipo. ¿Cómo? Tomando acción, haciendo... Tengo en mi cadena de YouTube, Amelie Spicks, o Amelie, se escribe, Spicks, S-P-E-A-K-S. De todos modos, os pongo todos estos datos en el post o en los comentarios. Tengo toda una serie de vídeos sobre resiliencia para uno mismo y para también trabajar con el equipo. Utilizar estos ejercicios. Esta se llama Resiliencia Personal y Corporativa. Hay toda una serie de vídeos con ejercicios e inspiración sobre resiliencia. Y estos vídeos los hice al principio del COVID-19. Están muy aplicados en fitness de resiliencia inmediato, ¿no? Fortalecer este músculo de la resiliencia ya, ya, ya. Y si ahora encuentra que su desafío de resiliencia es más bien en reconectar con cuál es su propósito, por qué hace lo que hace y ahora que le han quitado, a lo mejor por la crisis del COVID, lo que estaba haciendo, se encuentra que... Ah, ¿qué hago? ¿Quién soy? Y tal. Hay... Os aconsejo ir a la playlist Amelie en Español y aquí vais a encontrar vídeos sobre reconectar con su diamante interior y si su desafío ahora tiene más que ver... Hay una serie también, Expresa y Vive tu huella. Incluso cinco o seis vídeos sobre esto. Y esto también le conecta con... Bueno, eso también es el título de mi libro, ¿no? Es cómo reconectamos con la huella que ya estamos dejando en el mundo y eso nos da las señales y la indicación de dónde... ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es esta misión? ¿Dónde está el camino que tenemos que caminar? Si tiene un desafío más en relación con todo el aspecto de reinventarse, de dar más confianza a sus clientes, de que sí, que estamos aquí, estamos rebotando adelante, no se preocupe que vamos a tal... Si necesita darse a sí mismo esta confianza de que sí puede, que sí, que sí, eso es lo que soy, eso es lo que hago, eso y expresarlo de una forma que sea toda suya. Hay unos cuantos vídeos sobre el elevator pitch, lo que también llamáis en español el discurso personal, estos 60 segundos para presentarse, para presentar su proyecto, su negocio. Entonces, hay unos cuantos vídeos en español, hay también muchos recursos en inglés y en francés, para los que quieran. Normalmente los que están en francés están también en español, veréis unos pocos más de vídeos en inglés, pero yo creo que aquí con lo que ya tenéis en español hay bastante, para que podáis trabajar sobre uno mismo y también con el equipo. Hablando de la ley Victor Pitch, acabo de lanzar hace un mes apenas este curso, que es mi primer bebé online y que estoy muy, muy emocionada con él. Es un producto, una formación online de ocho semanas. He pasado, ya lo veréis en los vídeos, tengo pelo, o sea que he pasado todo el año pasado preparándolo, he compilado toda mi experiencia de seis años cocheando y formando a más de 600 personas en Afganistán, en Singapur, en Francia, en España, en todas partes, sobre este discurso personal. Y lo he puesto todo en una formación online, cada semana recibís un vídeo, un ejercicio, tenéis un manual de trabajo, tenéis también una versión donde con un coaching personalizado conmigo cada semana, bueno, dos fórmulas, ¿para qué? Para tener un discurso personal que le permita reconectar con quienes, con este primer recurso de la resiliencia, que es el recurso personal. Y yo, tú, tú eres tu primer recurso, todo lo que eres, todas estas experiencias, toda esta vida, toda esta energía, todas estas ideas, todo esto. Yo quiero que reconectes con esto. Y eso te ayuda a mantener este compromiso de ser resiliente, de elegir la resiliencia cuando hay crisis. Y eso no significa que no vayas a llorar, que no vayas a estar en el sofá como un flan. Eso es parte, eso es parte del camino de la vida, eso incluso es parte de la resiliencia. Porque en este día, cuando estás llorando, sentado en el sofá como un flan, pregúntate, ¿qué estoy aprendiendo sobre mí? Estas lágrimas, esta desesperación, ¿qué me está diciendo sobre mí, sobre el camino, sobre lo que soy? ¿Vale? Entonces, sobre esta formación, si estás interesado o interesada, y lo mismo que lo otro, os dejo todos los enlaces para mis vídeos, todos los recursos gratuitos que tengo para vosotros. Esta formación, bueno, hasta finales de agosto, está a más de 50% de descuento, o sea, que la verdad, aprovechense ahora. Está en inglés, francés y español, o sea, que la tenéis en español. Os pongo todo esto en los comentarios. Si estáis viendo en este vídeo en Instagram, está en la bio, ¿ok? ¿Qué más decirles? Podéis escribirme cualquier momento a mi dirección de email connect, C-O-N-E-C-T, arroba amelixpix.com Lo mismo, está ahí la referencia y, ¿sabes? Cuando tú eliges ser resiliente, no estás solamente teniendo un impacto increíble en tu vida, estás creando un efecto multiplicador, estás impactando el mundo, estás impactando tu equipo, estás impactando los, 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 tus amigos, tu familia, estás mostrándoles que eligiendo la resiliencia se puede rebotar hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!